Y me fui para Berna, me llevaron las piernas, ya muy lejos de España. Me encontré con cabaña, cabaña es alegría, alegría la mía, el venir de tan lejos para beber sangría. Un rincón muy gitano, con patrón de Galicia, donde muy bien se comen españoles delicias. Y me fui para Berna, me llevaron las piernas, ya muy lejos de España. Me encontré con cabaña, cabaña es alegría, alegría la mía, el venir de tan lejos para beber sangría. Un rincón muy gitano, con patrón de Galicia. Donde muy bien se comen españolas delicias. Volveré seguramente, cada vez que pretenda, comer como en mi tierra, cuando pase por Berna. Volveré seguramente, cada vez que pretenda, comer como en mi tierra. Cuando pase por Berna, cuando pase por Berna, me llevaron las piernas, ya muy lejos de España. Me encontré con cabaña, cabaña es alegría, alegría la mía, el venir de tan lejos para beber sangría. Un rincón muy gitano, con patrón de Galicia. Donde muy bien se comen, donde muy bien se comen españolas delicias. Volveré seguramente, cada vez que pretenda, comer como en mi tierra. Cuando pase por Berna, cuando pase por Berna. Cuando pase por Berna, cuando pase por Berna. Restaurante, restaurante, la cabaña, España.